En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en primer término, quiero destacar la incansable labor que día con día realiza la mujer en sus diferentes fechetas, resultando el incansable trabajo que todas y cada una de nosotras en nuestras diferentes áreas de trabajo realizamos a prueba del empoderamiento de las mujeres a favor de la igualdad de género, desde las mujeres campesinas, oficinistas, empresarias, profesionistas, representantes populares en los cuerpos de la elección popular, sin intención de excluir a ninguna, contribuyendo al desarrollo de las políticas en nuestra nación. Por supuesto, además de la suprema función en la sociedad que tenemos de ser madres, formar y en la gran mayoría de los casos ser heredas de una familia con principios y valores.